Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Yuri y en este vídeo quiero hacerle un pequeño recorrido por mis suculentas, ya que muchos de ustedes me han preguntado, me han dicho, Yuri, ¿cómo están tus suculentas? ¿Cuántas suculentas tienes? Queremos ver cómo ha crecido tu colección y entre otras preguntas. Y en este vídeo quiero mostrarles, quiero hacerle un pequeño recorrido por mis repisas de donde tengo mis suculentas. Exactamente no sé cuántas realmente tengo, no me las he puesto a contar, pero creo que son unas 200. Pero la mayoría son suculentas ya repetidas, ya que pues me ha sido un poco difícil conseguir. Ya tengo contactos y pues bueno, de a poco a poco las iré consiguiendo y voy desocupando espacio también así mismo de a poco, vendiendo las suculentas que más se me propagan para así darle espacio a las nuevas que quisiera adquirir en la colección. Ahora estoy buscando específicamente las que quisiera tener en mi jardín y cerrar con mi colección. Sin más que decir, les invito a que me acompañen en este vídeo. Comencemos. Y bueno, mis amigos, empezando por este lado que es bastante sombrío porque tengo aquí arriba, bueno, aquí al lado hay un árbol gigantesco y esta parte le está dando bastante sombra. Y del otro lado también, o sea, tengo árbol de esquina a esquina. Y esta corona de Cristo, miren cómo está. En verdad creo que por aquí, por el pecho, está preciosa. Y miren su floración. Me he dado cuenta que las temporadas cuando se pueda dar los árboles, porque hay que darle los árboles, eso es lo complicado de tener árbol en nuestro jardín, en poco espacio más que todo. Porque tenemos que estarle dando mantenimiento para que éste le dé claridad a las plantas que necesitan recibir iluminación. En mi caso, porque si hubiera querido, si hubiera preferido también un jardín de solo plantas de semisombra, pues los árboles me hubieran ayudado muchísimo. En este caso, pues tengo entregradas las cosas y tengo más plantas de sol directo. Bueno, aclarando ese tema, cuando podo los árboles, su floración, como recibe más horas de sol, su floración es un color crema, un color pastel más intenso. Pero en las temporadas que ya los árboles están ya más frondosos, miren el color que ellas florecen. Sabe ser como que amarillo, entre amarillo y blanco, pero no el color pastel que es su verdadero color cuando yo la adquirí esta planta. Era una planta que se me pasaba pudriendo en la maceta. La verdad que si no la regaba, se le caían mucho a sus hojas y si la regaba, pues en cambio se me podría sin darme cuenta. Hay que tomar en cuenta que pues también hay que verificar mucho el sustrato. Me decidí por plantarlo directamente al piso y cuando lo hice, pues esta parte realmente tenía bastante iluminación. Creció, mírenlo como está, con miedo a que se vaya a podrir en temporada de invierno porque esta parte es una zona que pasa bastante húmeda, pero a ella la escribió y está toda regada. Esta planta de aquí pues también tengo que podarla porque ocupa bastante espacio, pero ya podada, ya me le da también espacio el rosal. Esto tengo que podar, pero lo que les quería mostrar era esta preciosura de lo grande que está en una zona húmeda y su floración tiene mucho que ver con la iluminación, pero de que florece, florece. Al menos a mí me florece pleno sol y me florece en semi sombra, pero su floración eso sí suele tornar de color dependiendo las horas de sol que reciba. Está preciosa y bueno, mis amigos, empezando por aquí esta preciosura, es una hecheveria hibiflora que la tengo en una maceta bastante amplia. Miren, es una maceta bastante amplia, bastante grande. Esta plantita la tenía en recuperación. Esta es pues la planta madre, es donde me salieron todas las demás. Está preciosa, estaba, si vieron el video anterior cuando les comentaba sobre esta plantita, pues se me había etiolado y también pues corté su tallo y se terminó pudriendo porque no lo hice en la temporada que era. Miren esta preciosura, como ya se ha propagado, sus hijuelos se prendieron sin problema. Y pues miren cómo está de hermosa, es una suculenta gigante esta preciosura suculenta, una hecheveria hibiflora. Y de este lado tenemos la Gractopetalum paraguayense. Están todas regaditas porque, como ya sabrán, mis plantas están pues expuestas a una construcción y pues yo por medio del riego les saco. Lo bueno es que me doy cuenta que con un buen riego a presión, pues se les sale todo este polvo que les cae a ellas. Así de preciosa está mi Gractopetalum paraguayense, es otra plantita que está en una maceta grande, al igual que la hecheveria hibiflora. Ambas plantas se reproducen muy, muy fácil y rápido, por hoja o por corte, igual por hijuelos. Por este lado está mi Echeveria Elegance. Miren lo preciosa que está. Me he dado cuenta que no están recibiendo mucha iluminación porque algunas de mis suculentas han perdido sus colores que reciben solo cuando están a pleno sol. Veo que la roseta madre, esta de aquí, esta preciosura de aquí, con la de acá, son las rosetas madre. Esta pues, como les había comentado también en un video anterior, está toda alargada el tallo. Mi idea era que las rosetas cuelguen, pero ella dio la vuelta porque busca la iluminación y se hizo una curva en un. Me da ganas de cortar por aquí, por la mitad, para que este pedazo de aquí se reproduzca y esta flor recuperarla. Así que eso posiblemente lo vaya a hacer porque no se ve tan bonito en la forma que se ha hecho, ya que estas hojas están pues solo ocupando espacio. No tiene ni buena forma, no se aprecia bonita la roseta. Así que creo que mejor sería pelar el tallo para que vaya reproduciéndose. Miren, tiene hartísimos hijitos, sacar estas hojitas, ponerla a propagar y bueno, así tener más suculentas de ellas. Y esta parte aquí pues que está formadita, cortarla y ponerla a enraizar y recuperar la rosetita y no se siga deformando. Estos son hijuelos que puse alrededor, miren aquí está. Pero lo que les iba a mostrar y me fui del tema es que la planta madre de aquí va a florecer. Miren sus guaritas florales. Y por aquí veo que ya me le quiere dar pulgón. Hay que tratarla, pero miren, toditas están preciosísimas. Esta suculenta la tengo desde que inicié con mi colección de suculenta, está divina. Mientras que por aquí tengo mi Echeveria Rungioni Toxiturbi. Está perdiendo muchas sus hojas de abajo, pero creo que su motivo es porque miren la cantidad de hijuelos que tiene. Por este motivo es una de las razones que es preferible separar la suculenta madre. Para así no llegar a perderla de esta forma como estoy haciendo aquí. Y ya que los hijuelos pues le toman bastante nutriente a la roseta madre. Y si nosotros separamos a tiempo pues mantendremos el porte de nuestra suculenta, la que estamos reproduciendo. Y al mismo tiempo haremos que estos hijuelitos también crezcan de una forma más rápida. Claro que las rosetas no siempre se pierden. Bien, yo esta, será porque esta no, esta ya es la tercera vez que mi planta madre se reproduce de esta forma. Yo lo que suelo hacer es pues separarle la mayoría de estos hijuelos, la vuelvo a plantar y ella vuelve a coger porte. Por ejemplo ya le muestro la primera, bueno la segunda porque la primera ya no la tengo, ya la mayoría las vendí. Y otras hice adornitos. La segunda separación de sus hijuelos están enormes. Que miren son estas de aquí, si ven lo enormes que están, están grandotas. Estos fueron los primeros hijuelos que les saqué a ellas, a las suculentas madres que les mostré. Están enormes que tampoco entran aquí ya en esta maceta, están realmente grandotas. Ya está para sacarlas por individual. Pero como ya he comentado anteriormente, me encanta que las suculentas se vean así apretaditas, rellenitas y gorditas. Pero miren, esta es la primera y por acá tengo otro recipiente donde separe los hijuelos. Que es este de aquí. Es otra maceta donde puse los hijuelos de esta hermosura. Y estas suculentas también ya están aquí llenas de hijuelos. O sea, es una suculenta bastante prolífica. Se reproduce rápido esta plantita, medio la sacamos y ya se llena de hijuelos. Es una suculenta bastante, bastante agradecida. Que no requiere tanto cuidado y son bien agradecidas la verdad. Muy hermosa. Miren, aquí está la otra parte de esta hermosura. Y es que como se dan cuenta, tengo bastante de ella y es imposible que se terminen. Porque es que miren, los hijos ya tienen hijos. O sea, ya la planta madre ya es bisabuela y tataratatabuela. Está preciosa esta planta. Y por aquí tengo mi Echeveria Pollux. Es otra suculenta muy fácil de lidiar. Es enorme también. Miren lo enorme que es. Pasa del porte de mi mano. Es preciosa. Me encanta, me encanta lo perfecta que son sus hojas. Miren. Es una roseta totalmente perfecta. Me encanta su forma. Me encanta su color. Y sobre todo es una suculenta que cambia de color también dependiendo del sustrato y las horas de sol. Por acá les muestro otra que es la misma planta. La propagué por hojas. Pero como está en una maceta diferente. Y miren, es esta preciosura. Está en una maceta bien apretada que es el cerdito. Está llena de agua, como les digo, las regué. Está en esta maceta de cerdito. Ya de seguro ha de ser pura raíz aquí porque está bien agarrada. Y miren el color que se ha hecho. Esta suculenta recibe bastante sobra de sol. Y para mi pensar es esa razón por la que ella está. Bueno, en este momento se ve bastante blanca. Sol y el teléfono la visualiza de este color blanca. Pero es más un color amarillo con gris. Está preciosa. Y miren, aquí las tengo cerca para que vean la diferencia. Esta, este de aquí, es una propagación de la hoja de esta preciosura. Y cada vez va tomando diferente. Miren, por ejemplo, sus hojas están más alargadas y más punta. Pero, como les digo, es la misma suculenta. Yo la propagué por medio de hojitas. Y cuando estaba pequeña, pues la puse en este cerdito de aquí. En esta alcancía que la hice maceta. Y simplemente en otro lugar, en otro lugar donde está más expuesta al sol, cambió de color. Miren, por ejemplo, esta hojita de aquí lo dice todo. Que es una Echeveria Pollux. Pero las otras que están en el centro están más alargadas y finas. Es hermoso, hermoso lo que nos regala la naturaleza. Esta suculenta de aquí, esta preciosura, se está variegando. Pues bueno, cuando me llegó estaba bien chocolate. La verdad, color chocolate, cafecito. Pero no sé, la mayoría de mis suculentas está perdiendo sus tonos. ¿Será porque ya el sol está bajando un poco? ¿O será porque no le está dando muchas horas de luz? Pero lo que les quería mostrar es que miren que se hizo variegada. Ya que era una suculenta que me vino totalmente cafecita, como les digo. Y pues eso, quería mostrarle esta preciosura. Pero veo que también su variegación ya la está perdiendo. Así que bueno, vuelvo y repito. Creo que tiene que ver mucho con la iluminación. Esta zona de aquí, ya no me le está dando las horas de sol que les daba al principio. Está preciosa igualmente. Y por aquí está la Echeveria Curse. Estas son las suculentas que hice, el último pedido que hice. Y estas dos suculentas son las que más han crecido en este tiempo que la he tenido aquí. Miren esta preciosura. Ya sobrepasó del platito en donde la puse. Miren, está más grande que el platito en donde la sembré. Está preciosa. También estas dos, la verdad, estas dos hermosuras han sido muy agradecidas conmigo. Porque no me han dado problema. Están creciendo rápido. Porque esta de aquí también, esta cala argentea, ya está a punto de sobrepasar la maceta. A mí me encanta cuando me sucede esto con las plantas nuevas. De que llegan y les gusta y les va bien conmigo con los cuidados que yo les doy. Está preciosa. Y esta preciosura de aquí, cala argentea. Esta la verdad que sí me es bastante complicado limpiarla. Miren como le he sacado bastante su pruina. Me da mucha pena. Porque esta la estoy limpiando a sí mismo por medio de riego. Y veo que el agua sí me le está sacando bastante la pruina. Así que me dio mucha pena. Porque es una suculenta bien, bien pruinosa. Y ese es el problema de las suculentas pruinosas. Que no se las puede tocar mucho por esta misma razón. Y una vez que pierden su pruina, pues sus hojas se queman. Entonces, bueno. Ahí estoy luchando con ella para mantenerla blanca. Ya que su pruina es lo que la hace diferente a esta Echeveria cala argentea. Es que se haga una, una sea o se vea una suculenta con hojitas blancas. Y miren, miren por aquí por ejemplo se ve las brochas. Porque traté de sacarle un poco el polvo para no perder blanco. Porque lógicamente al ser una suculenta blanca, pues la suciedad se le ve más, más rápido. Pero miren, está preciosa igual. Espero y no se me queme porque en la cámara se visualiza bastante carencia de la pruina. Pero yo en presencia sí la sigo viendo blanca. Pero la cámara como que me dice alto ahí. Estás excediéndote con su limpieza. Límpiala de otra forma. Lo estoy haciendo por medio de aire, o sea, soplándola. Pero creo que igual su pruina se despega de esa forma. Y bueno, como les digo, también lo estoy haciendo por medio de riego. Creo que el aire más el riego le sacó bastante. Me da mucha pena, pero está preciosa. Preciosa esta cala argentea. Y bueno, la melaco tampoco ha sido malagradecida. La verdad que sí ha crecido, se ha variegado. Está preciosa. Pero esta preciosura de aquí no va ni para atrás ni para adelante. Más bien por aquí se me desahojó. Creo que un bicho, creo que fue así, que se me la estaba comiendo. Le tuve que sacar esas hojitas. Pero esta no crece. Quiero ver si la cambio de maceta para ver si así crece. Se me fue el nombre. Voy a estar dejando por aquí. Yo siempre igual les dejo el nombre de todas ellas a un costado. Por aquí tengo más Echeveria Elegant. Es otra suculenta que también tengo a la venta. Se puede pagar rápido, la verdad. La Elegant se me propaga rápido y se me cresta al mismo tiempo. No sé por qué, pero a mí la mayoría de ellas se cresta. Miren, por ejemplo, esta aquí ya se está haciendo cabeza doble. Desde el centro comienza su crestación. Ya le muestro otra donde también. Ella empieza así y de ahí comienza a crestarse. Miren cómo esta de aquí se hace toda una Echeveria Elegant monstruosa, la verdad. No sé por qué, pero a todas me les pasa. O bueno, no a todas. A la mayoría me les pasa esto. Se hacen monstruosas. Así que amigos, amigas, si son de aquí, de Ecuador y quieren una Echeveria Elegant monstruosa, hagan su pedido que yo tengo muchas de ellas. Miren, aquí tengo una Echeveria Elegant monstruosa. Por aquí atrás tengo, miren, aquí hay otra. Miren cómo se la ve, déjame sacarla bonito. Desde el centro, miren, desde el centro. Están con agua, no les he retirado, pero miren, desde el centro sale su crestación. Miren, por ejemplo, esta de aquí, esta varita de aquí, lleva tres rosetas Echeveria Elegant saliendo. Y así se ven como decoración, como de arbolito. Miren esto de aquí. Todas monstruosas, la verdad. No sé por qué me hacen esto ellas, pero se hacen así. Y si las ponemos en una macetita bonita, pues lógicamente se van a ver preciosa. Hermosísima, una Echeveria única. Miren, por ejemplo, esta. Miren cómo está aquí su crestación, miren. Y acá también, miren. ¿Sí o no? Comienzan, comienzan deformándose. Miren, miren esta preciosura aquí, está más hermosa. Miren esta preciosura. Si ven cómo se crestan, esto es una crestación. Esta suculenta se me cresta bastante, como les digo, miren. Esta está ya más grandecita, entonces se ve más su crestación. La que les mostré anteriormente, recién está empezando. Pero miren, así se va haciendo ya lo que se va estirando más. Se va llenando más de rosetas su tallo. Miren lo preciosa que se ve. ¿Sí o no? Esta de aquí me gustó más. Está como que más formadita. Esta preciosura de aquí está como que más formadita. Pero está súper que pequeña. Están preciosas todas. No me había dado cuenta de esta macetita. Pero empezó igual que las otras. Así comienzan deformándose desde el centro. Y de ahí sale su crestación. Preciosa. Déjenme también en los comentarios qué opinan ustedes. ¿De qué creen que se haga la crestación? ¿Por qué será que se me crestan las Echeveria Elegance? ¿Será su sustrato? Digo yo que sí. ¿O será el abono que ocupo? Como ya saben también el abono. Yo mis suculentas los abono con té de plátano. Por aquí tengo mi Echeveria Lilacina. Lilacina es esta suculenta. También es una hermosísima roseta blanca. Cubierta por esta puruina blanca. Miren cómo está hermosa. Esta suculenta se me la estaba comiendo los gusanos. Desde abajo. O sea de su raíz. Y pues bueno. Parece que ya sacó nuevas raíces. Porque ya no está tan deshidratada como estaba antes. Eso quiere decir que ya tiene nuevas raíces. Y se está hidratando. Por acá está mi Echeveria Chihuahuense. Está preciosísima también. Veo que también está perdiendo su color. Y sus hojas están demasiado abiertas. Es una roseta que debería estar bien cerrada. Y estas puntas bastante rojizas. Y es lo que la hace única a esta suculenta. Pero veo que están recibiendo menos horas de sol. Tengo que prestar mucha atención en eso. Qué es lo que está pasando en esta zona donde las tengo. Miren cómo están igual preciosas. Sus hojas son en punta de color rojizo. Está preciosa igual. Pero me gustaba cuando estaba más cerrada. Miren por acá también tengo una crestación. Bueno son muchas crestaciones. Aquí tengo ganas de separarlas. Por ejemplo aquí hay dos. Esta es una. A ver esta es una. Y esta es otra. Y por acá es la otra más grande. Quisiera separarlas. Y ponerlas también en macetitas diferentes. Ya que todas tienen raíz. Miren. Me sería muy fácil. Está preciosa. Esta crestación también es de la Echeveria Rulloni Toxiturbi. Está preciosa. Díganme en los comentarios también si a ustedes les gustan las crestaciones. A mí en parte en algunas sí y en otras no. Por ejemplo esta como que no me simpatiza mucho. Se ve tan tan juntita sus hojas que es bastante complicada darles mantenimiento. Así que por eso yo sé dejar que se les caiga sus hojas secas solas. Y a veces les sé dar mantenimiento. Pero cuando lo hago me llevo con ella muchas hojitas buenas también. Por eso no me gusta. Pero es preciosa. Es bonito tener algo único en nuestro jardín. Y las suculentas crestadas pues son la diferencia de ello. Aquí tengo una Echeveria Perle Bones. Está también preciosa. Aquí hermosa. Es otra suculenta muy fácil de propagar. Y otra que la tengo por muchos lados. Hermosísima. Esta hermosura de aquí también me la vendieron como una suculenta híbrida de Lagui. Está preciosa. Su borde es muy parecida a la Echeveria Pálida. Pero esta es más gris. La Echeveria Pálida es verde. Esta es gris con sus bordes rojizos. Está preciosa también. Es una suculenta gigante. Pero me he dado cuenta que es de lento crecimiento. Porque esta suculenta la compré ya hace tiempo. Y no ha crecido para nada. Incluso ni siquiera me ha sido necesidad de cambiarla de su maceta en la que vino. Bueno, quizás sea eso que necesite ese cambio. Para ella pues también darme el cambio que yo quiero ver en ella. Y es de verla crecer. Está preciosa. Aquí tengo mi After Glow. También está creciendo. Ya que cuando me vino era con tres hojitas. Y miren ya todo lo que está. Y pues ya mismo llega el borde de la maceta. Eso sí que sí ha crecido bastante. Y miren por aquí mi hermosa Echeveria Linguas. También un bichito me la estaba comiendo en medio. Y bueno, ya lo logré exterminar. Ahí quedó su hoja manchadita. Pero bueno, ahí lo bueno es que ya viene desde el centro. Nueva hojita. Y ya está. Salgan mejor. Es otra suculenta que también la compré por medio de pedido. Porque aquí donde vivo no la encuentro. Está preciosísima. Me encanta la forma de sus hojas. Me encanta su color. Me encanta que me está dando hijuelitos. Miren ahí. Vienen dos hijuelitos. Preciosísima. Esta suculenta por todos lados en donde la mire. Me encanta su forma, su color. Y me gusta que es una suculenta prolífica. Porque me está dando ya hijitos. Y es la primera suculenta. Suculenta nueva. De las que he comprado por internet. Que se está propagando. Está preciosa. Por acá también tengo el Gractopetalum Superboom. Miren lo preciosa que está. ¿Se acuerdan que en el tiempo del sismo? Esta es una de las suculentas que se me había caído. Por eso están las hojitas más abajo. Todas golpeadas. Lastimadas. Pero miren, ya las del centro. Ya todo lo que ha crecido. Ya son hojitas nuevas y preciosas. Me encanta esta suculenta. Su color y sus hojitas así de gorditas. Me gusta. Me fascina. Se supone que es una suculenta muy fácil. Bueno, me ha sido una suculenta fácil en realidad. Pero veo que su crecimiento es muy, muy lento. Será porque también la adquirí muy pequeña. Pero la verdad que le está ganando la Echeveria Linguas en crecer y en reproducirse. Y estas dos las pedí en el mismo tiempo. Mi Echeveria Fini también ha crecido. Miren, desde el momento en que la puse aquí ya ha crecido. Lo hermoso de esta suculenta es su color. Sus hojas que tienen forma de garra. Miren esas puntas en las que terminan sus hojas. Hermosísima. Está suculenta. El tono es negro. Está un poco sucia. Al parecer con el riego igual el polvo no le ha salido. Pero está hermosa. Y lo que les quería mostrar es que ya ha sobrepasado el porte de la maceta. Eso quiere decir que ya me está pidiendo más espacio para ya seguir creciendo. Pero de igual forma se ha demorado bastante en hacerlo. Porque la conseguí ya tiempos. Y recién como que me quiere pedir ese cambio. Está preciosa. El sed de un burrito tampoco podía quedarse atrás. Miren esta preciosura. Estas hojas gordas, verdes, rellenitas, preciosas. Esta suculenta cuando pierde sus hojas digamos que por accidente. Porque nosotros pasamos y perdieron sus hojas. Queda su tallo pelado. Y ya no les vuelve a salir más hojas de ese tallo. Ya no salen hojas. Pero si saldrán nuevas ramitas. Como vemos aquí. Miren. Se está llenando todas estas de aquí. Son nuevas tiritas de estas gorditas. Nuevos racimos. Que crecerán de ella. Y pues colgarán de este tallo seco pelado que quedó aquí. Miren. Está repleta de nuevos tallitos creciendo. Está preciosa. Recién me floreció. Ya sus flores están secas. Miren. Florece en la punta. De cada racimito. Como le decimos. De cada racima. Y en la punta ella florece. Está preciosa. Este de aquí. Este es el sed de un burrito. También tengo el normal. El alargado. Que es esta preciosura de aquí. Está enorme. Largote. Este ya mismo me llega al piso. Quiero hacerle una poda. Y al mismo tiempo me da pena hacerlo. Miren. Está largotote. Tiene como casi metro y medio de largo. Y miren. Y aquí en la punta. Sacó nuevas divisiones. Miren. Esta de aquí. Estas divisiones de aquí. Para seguir creciendo. Y lógicamente. Estas van a crecer. A crecer más larga todavía. Así que quiero ver si le hago un corte. Como por la mitad. Como para podarlas. Y sacarlas en maceta aparte. Pero al mismo tiempo. Quiero ver hasta dónde llega esta hermosura. Ya que me encanta que estés en así. Todas estiradas. Alargadas. Miren. Acá está más rellenita. Y de ahí va bajando. Qué preciosura. Es una plantita que la podemos tener a pleno sol o a semisombra en ambos lados. Da perfecto. Le gusta el riego frecuente. Pero al mismo tiempo debemos de cuidar de no encharcar mucho el sustrato para no llegarla a podrir. Porque si no. Cuando podrimos sus raíces. Estas tiritas comenzarán a caerse. ¿Se acuerdan de este pipilón que los trasplanté en un video anterior? Creo que ya tiene un mes de haberlo trasplantado. Y les comentaba de que sus brotes florales se secaban en la maceta en que las tenía anteriormente. Pero miren desde que la cambié comenzó a florecer. Ya sus florcitas algunas se han marchitado. Estas por ejemplo. Estas por ejemplo ya abrieron esta. Y esta de aquí ya abrieron. Pero por aquí miren todo lo que trae todavía. Eso quiere decir que lo que a ella le faltaba. Porque se acuerdan que les decía que no sabía por qué no me florecía. Lo que a ella le necesitaba de urgencia era un buen trasplante. Está llena de brotes. Miren por aquí tiene más. La cámara no me quería enfocar. Ah esta ha sido la misma. Se ha dado la vuelta por atrás. Por acá tiene otras. Por acá arriba tiene otras. Y por acá tiene otras. O sea está llenita de brotes florales. Está hermosísima. Y lo único que le hice fue darle un trasplante. Cambiar ese sustrato que tenía. Entonces eso era lo que ella necesitaba. Está hermosa. Y su floración es preciosa. Y sobre todo tiene un olor rico. Olor a vainilla. Hermoso este de pipirín. Miren vuelta por este lado. El hermoso agave en potatouro. Miren esta hermosura. Me encanta. Como ya lo he dicho anteriormente. Me encantan sus hojas. Sus agujitas. Y me encanta. Al momento que está aquí. Por ejemplo esta. Está aquí el centro. Está la hoja cerrada. Deja marcadas sus puntas. Estas agujas quedan marcadas en sus hojas. Y eso es lo que las hace ver hermosas. Al momento de que cada hoja se abre. Miren. Por el marco que le deja. De lo que están apretadas. Agarradas ahí. Antes de abrir. Está preciosa. Y bueno está llena. Repleta de hijos. Todo a su contorno. Tiene hijuelitos. Miren. Toda la maceta está llena de hijuelos. De hijuelos. Estas dos de aquí. Fueron primeras que se abrieron. Por eso están. Ya casi del porte de la madre. Están preciosas. Mi preciosa opuntia. También ha crecido bastante. Cuando la compré. Era pequeñita. Y ya mire. Todo lo que se me ha llenado aquí. Veo que le está dando como hongo. Voy a ver si le pongo azufre. Esto le ayuda muchísimo. Así salvé un cactus. Ya les muestro ya mismo enseguida. El cactus que salvé. Porque así mismo se estaba haciendo. Y esto se propaga muy rápido. Y muchas veces pues las hojas se comienzan a caer. Por ejemplo este pedacito de aquí. Se llena de hongo. Y se cae. Miren. Está precioso. Y está bastante grandecito. Este cactus de aquí. Este tenía hongo. Creo que todavía se alcanza a visualizar un poco. Por aquí en el centro. Y no sabía yo si dividirlo. Pero no quería hacerlo. Me gusta que todos estén juntitos en Colonia. Y en un comentario. Mis amigos. Yo leo todos sus comentarios. Si son para bien. Si son para mal. Todos son bienvenidos. Siempre y cuando seamos respetuosos. Me aconsejaron que le ponga azufre. Que así había solucionado. Curado también un cactus. Y miren. La verdad que me funcionó. Así que para los que no sabían. El azufre. Y yo se los pongo en polvo. Pero si ustedes desean. También lo pueden hacer en forma líquida. Y pues ahí ustedes pueden ver. De qué forma les funciona más. Pero en mi caso. Para cerrar el hongo. Yo lo hago en polvo. Con una brochita. Y hago que entre el polvo. Entre sus espinas. Pues como verán. Esto está llenita de espinas. Y al mismo tiempo. Tiene esta vellosidad por dentro. Entonces es bastante complicado. Curarla. Pero lo logré. Y se dio una vuelta. Como verán aquí. Está como que torcido. Se dio una vuelta. El cactus. Está precioso. Todas estas suculentas de aquí. Estas echeverias pálidas. Están a la venta. Por aquí tengo propagando más. Estas de aquí. También están a la venta. Todas estas plantitas de aquí. Que es en la zona de propagación. Están a la venta. Todas estas. Están en una sola maceta. Pero cuando me sale una para vender. O por mi poco espacio. Cuando ya las voy a sacar para vender. Las separo por macetitas. Y listo. Para la venta. Estas también están ya a la venta. Ya están en un soporte. En un porte grandecito. Lista para vender. Todas estas suculentas están en venta. Muchos me preguntan. Yuri. Deberías poner las suculentas en venta. Si tengo mis amigos suculentas en venta. Pero. Mi círculo de amistad. Nadie les gusta las plantas. Solo a mí. Entonces eso me es un poco más complicado. Llegar a las personas. Que. Compartan el mismo gusto conmigo. Pero de que vendo. Vendo. Este pachipitún. De aquí también. Este. Estuve a punto de perderla. Y este es un tallito. Que logré. Rescatar. Porque toda la planta se me había podrido. Y no sé cómo. Me di cuenta. Y pues bueno. Hice el corte que debemos de hacer. Cicatrizar. Y aquí está ya listo. Prendidito. Miren. Por aquí por ejemplo. Tengo otro pedacito. Que. Ya ha sacado raíz. Ahí. A ver. Ahí logra visualizar la cámara. Miren. Ya ha sacado raíz. De la misma forma. Puse este de aquí. Y ya está prendidito. Esperemos. Y vaya bien. Yo sé que muchos me han de decir. Este. Yure. Esa manita tus plantas. Pero nos gustaría que nos diga. Cómo las cuida. Cómo las riega. Mis plantas están todas. A la misma iluminación. Reciben de cuatro a cinco horas. Máximo seis horas. Deberían de estar recibiendo aquí. Donde las tengo. Pero. Vuelvo y les repito. Me parece que están recibiendo menos. Tengo que ver. Quizás sean los árboles. Que ya están bastante frondosos. Ha de ser también esa una. Opción por las cuales. Están teniendo menos iluminación. Como no estoy pasando en casa. No puedo observar. Entonces. Tengo que ver. Cuál es el problema mismo. Pero. De miles de edades. Cuatro. Cinco horas. Máximo seis. Dependiendo. También el sol. No siempre está igual. Hay días que hacen más sol. Hay días que pasan nublados. Pero esas son las horas. Que les da. De sol a mis plantas. Mientras que el riego. El riego. La suelo hacer dos veces por semana. Vuelvo y repito. Todo eso también depende mucho. Del sustrato de nuestra planta. Y del clima en donde nosotros vivimos. Pero. Aquí donde yo vivo. Y con el sustrato que yo las tengo. Por lo general. Suele ser dos riegos. Suelo hacer dos riegos. A la semana. Que suele ser los miércoles. Y los domingos. Son los días que yo riego por completo. Mi suculenta. Pero cuando veo que algún sustrato. Alguna macetita de la planta. No se ha secado por completo. Esa la paso de largo. No la riego. Y se queda pues para el siguiente riego. De esa forma yo riego mis plantas. En cuanto al sustrato. El sustrato que yo ocupo. Es de hojitas. Entreverado. Pues con ya sea perlitas. O ya sea cascarilla de arroz. Le pongo también carbón. Y le suelo poner ladrillos. Todo esto. Yo le entrevero con el sustrato. Y ellas pues se desarrollan. Como verán. Muy bien. Todo depende también. De nuestro cuidado. Y como nos vaya también. Algunas plantitas son más fáciles de lidiar. Y otras nos dan bastante problemas. Pero. A mí me funciona el sustrato que yo ocupo. Como ya lo he comentado anteriormente. En otros videos. Mi sustrato es 70% orgánico. Y 30% mineral. En otros lados. El sustrato suele ser al revés. 30% orgánico. Y 70% mineral. Vuelvo y repito. Depende todo eso de nuestro clima. Eso en cuanto a los cuidados de mis suculentas. Que yo les hago aquí. En mi jardín. Y bueno mis amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Chao. Se me cuidan. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.